Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, pues como dice en el título del vídeo, la idea es dar unas pequeñas pautas con las que podemos mejorar en el simracing, que es aplicable prácticamente a todos los simuladores y todos los coches, y con las que a través de la práctica podemos llegar a ser un poco más constantes o algo más rápidos. La primera de todas creo que es, sobre todo, práctica, mucha, mucha práctica, esa no tiene misterio, cuanto más rodéis, más vais a mejorar. Nunca hay una vueltada de más, entonces siempre que podes practicar, hacedlo. La siguiente que creo que es muy importante es hacer una frenada regresiva, es decir, la frenada vosotros, todos vosotros sabréis que es muy muy importante, y la frenada regresiva significa, primero el pedal casi hasta el fondo, una pequeña gran patada, digamos, e ir soltando poco a poco. Esto es pura física, si el coche llega totalmente cargado adelante, cuando frenamos, como todos sabéis, el coche se carga hacia adelante, si lo llegamos a la curva muy cargado, lo normal es que ese peso no nos permita girar y tengamos un subviraje en la entrada a la curva. Por lo cual es mejor, primero, frenar muy muy fuerte y luego ir liberando un poquito la pisada del freno e ir girando. Esto es algo que cuesta bastante al principio, de hecho yo, por ejemplo, la hacía muy progresiva en vez de muy regresiva, y eso me hacía perder mucho tiempo, me costó cambiar el chip y creo que es muy importante ese cambio. La segunda es en la aceleración, hay que hacer justo lo contrario, creo que hay que ser un poco progresivo, es decir, también depende mucho del coche, controles de tracción y demás, todo esto es dependiendo mucho del coche, por ejemplo, en monoplazas es todo mucho más rápido, pero no hay que pegar una gran patada directamente de nada a fondo. No hay que ser lento, pero creo que es importante, praca, pegar un acelerador ciertamente progresivo. Muchas veces si aceleras muy de repente vas a encontrar algo de sobreviraje, sobre todo con coches de tracción trasera, que son la mayoría en carreras, y eso nos va a hacer que nos patine las ruedas traseras y perder tiempo, y parece una tontería, pero es muy fácil el tener la sensación de en cuanto puedes acelerar. Luego, hablando ya puramente dentro de la curva, es muy muy importante que el coche vaya, suelto en la curva, es decir, no intentar llegar demasiado tarde, frenar demasiado tarde y estar haciendo la curva frenando. Es importante, como mucho, tocar un poquito el freno, solo para que, digamos, el coche, estabilicemos un poco más el peso del coche y rote un poco más en la curva, pero nunca intentar, o sea, cuanto más suelto vaya el coche en la curva, mejor, sin acelerador ni sin freno, cuanto más neutro vaya, siempre, siempre va a girar mejor y más rápido. Luego ya, en cuanto vemos el momento de la salida de la curva, sí, acelerar, eso es aplicable para todos los simuladores, acelerar todo lo rápido que podamos y encarar la curva, siempre teniendo cuidado de no acelerar antes de tiempo. Y es decir, si yo cojo, empiezo a girar antes de tiempo a la curva, o sea, giro dentro de la curva y empiezo a enderezar antes de tiempo y a acelerar, ¿qué me va a pasar? Que me voy a ir hacia afuera, voy a tener que soltar gas y volver a girar. Y esto me va a hacer perder mucho más tiempo que si hubiese entrado con más calma, hubiese girado, hecho la curva entera, enderezado y puesto a acelerar. Muy importante no meter gas antes de saber que hemos encontrado el punto de salida de la curva, porque como aceleremos y tengamos que soltar, hemos perdido muchísimo, muchísimo. Muy importante eso, encontrar ese punto exacto. Y muy importante, si la curva es de 90 grados, pues hombre, si tendremos que girar mucho, pero si la curva es de 30 grados, no meter demasiado volante, porque eso nos va a hacer perder mucho tiempo con sobreviraje, o sea, con subviraje, perdón, vamos a hacer patinar a las ruedas delante y perdemos mucho más tiempo del que parece. Y eso es un fallo que al principio se comete mucho, el meter más volante de lo que hace falta. Muy importante no hacerlo. Luego, pues eso, sobre todo en la salida, poder acelerar sin soltar y luego volver a acelerar. Es una telemetría que se ve muy claramente, que es una pérdida de tiempo muy clara. Y luego, una que es muy evidente, pero también es muy importante, es aprovechar muy bien la pista. Es decir, si nos dejamos en una curva a derechas de 90 grados, por ejemplo, ¿vale? Nos dejamos un metro y medio a la izquierda, no nos acercamos al vértice y nos dejamos un metro en la salida, estamos haciéndonos a nosotros mismos la curva más cerrada. Estamos haciendo de lo que era una curva de 90 grados, la estamos convirtiendo en una curva de muchos más grados o mucho más estrecha, no de muchos más grados, pero mucho más estrecha, mucho más complicada y que al final nos va a hacer perder más tiempo. ¿Cómo podemos mejorar todo esto? A base de entrenamiento, de leer telemetrías y, en el caso de las fernadas y la aceleración, y de ver vídeos de gente que, evidentemente, pues siempre hay gente mejor, que corre mejor que nosotros y lo podemos ver. Pero ya os digo, creo que con estas pautas, creo que es aplicable a todos los coches y a todos los simuladores, en mayor o menor medida, incluso a vida real, pero bueno, en este caso estamos hablando de simuladores, y creo que eso, que con estos consejos vamos a conseguir siempre mejorar un poquito, conseguir ser más consistentes e ir un poco más rápido, poco a poco. Y nada, todo esto aplicado a base de vueltas, vueltas y vueltas, y ese es el mayor secreto, muchas vueltas. Pero creo que si hacéis todo esto que hemos comentado ahora mismo, creo que será muchísimo más fácil. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este breve vídeo con algunos consejos y nada, si os ha gustado no os olvidéis dar al like, al botón hacia arriba y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, adiós.